No he dejado de pensar en ese accidente. Por mi culpa él está muerto, por mi culpa mis compañeros autobots posiblemente también. No puedo volver, de lo contrario podría morir en el intento, soy el único que sabe de esto, tengo que llegar en cuanto antes pueda con Optimus para avísale a lo que nos enfrentamos. Pero el problema es saber si podré evitar toda esa organización que han estado capturando a todos mis compañeros. Fue ahí donde comencé a tomar las cosas con calma y pensar en una estrategia para poder llegar. Pero de repente, sentí una fuerte sacudida. Era ellos vinieron a atacarme. Tuve que salir de mi escondite y huir, antes que ellos me fueran a lanzar más de esos misiles. Pero cuando había salido, había visto que eran más de lo que imaginaba. Ellos empezaron a acercarse para atacarme. Yo estaba huyendo del lugar, pero no parecía detenerse y en un descuido de mi, me llegó esos mismos misiles, que había asesinado a Sam. Pero era imposible de saber quién era el que lo lanzó. No parecía estar en el lugar, ni tampoco parece que son armas de los humanos. Si no era de la organización de Cementerium, entonces ¿quién lo está lanzando? Mientras pensaba en eso, los de la organización Cementerium aprovecha para tenerme arrogeado. Y dispararme sin piedad. Me dolía mucho, habría sufrido mucho daño en ese momento. Podría decir, que ahora sí puedo pensar que llegó mi fin. Cuando seguía gritando de dolor. Un fuerte disparo les llegó directamente a esa organización. Había llegado Optimus Prime, Roadbuster y Ratchet, llegaron para rescatarme. Entre todos los atacaron a esa organización. Mientras a Prime le pregunté. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Recibimos un mensaje de Leapzot, nos enteramos de la situación. Pero habíamos escuchado un ruido que nos trajo hasta aquí. Yo le expliqué a Prime que esta organización tiene intenciones de atacarnos. Y que tenía atrapado a algunos autobox. Roadbuster quería saber en dónde está Leapzot y Top Spin. Yo le expliqué que ellos huyeron. Pero Adino y Sideswipe son los que quedaron capturados. Por esa organización. De ahí aparece más de esos misiles. Pero en vez de nosotros iban directamente a Optimus. Pero él, se da cuenta a tiempo. Y antes que se fuera nos dijo. Como fuéramos a recuperar a Adino y Sideswipe. Y en cuanto a él se iba a encargar del resto. Nosotros dijimos pero Prime. Sin embargo Prime, quería que el resto estuviera bien. No quería ver morir, más a un autobox. Hasta entonces fue la última vez que vi a Prime. No estoy seguro si él es tan con vida. O haya sobrevivido a eso. En cuanto a nosotros. Nos fuimos a salvar al resto en el camino. Era muy tranquilo. No parecía que nos fuera a perseguir. Pero con seguridad estábamos al tanto por si venía la organización Cementary Wind. Pero antes de llegar a nuestro objetivo, pude presenciar el lugar donde vi morir a Sam. Me quedé parado y un momento de silencio. Sin decir nada Ratchet y Roabbuster, confundido querían saber por qué estaba actuando así. Yo iba a responder a eso pero vi a alguien inesperado. Era Carly, había llegado gracias a la llamada de Sam. Ella quería saber qué está pasando. ¿Y dónde está Sam? Yo le conté todo y sobre la organización que nos secuestró. Y nos tenía encerrados, pero por suerte salimos. Sam quería saber si estaba bien. Estoy seguro que a él, le hubiera alegrado que no te hayan hecho daño. Él ya no sabía a qué me refería, con le hubiera alegrado. Pero, era difícil decirle lo que ocurrió. Tuve que decirle lo que realmente pasó. Había caído unos misiles de la nada, no sé quién lo hizo, pero le prometo. Que lo buscaría y lo mataría por esto, Carly al escucha esto. Quedó impactada se quedó en silencio. En su lugar, hubiera hecho lo mismo, pero tenía que vengarme al responsable. Sin embargo aún no sabía quién era el culpable. Por el momento solo podría, quedarme un momento contemplar, el lugar, donde lo pude verlo por última vez. Pero, algo que notó ella, fue cuando lloraba, había visto unas pequeñas huellas de sangre humana. Que lleva a un camino, al escucha eso, lo primero que pensé fue, ¿será posible que siga con vida? Carly pensó lo mismo aunque no estábamos seguros de eso. Carly mencionan que esas huellas llevaban a ese camino. Y resulta ser, a donde íbamos exactamente. Entonces fuimos por donde nos llevaba, ese camino, pero al llegar a la mitad del camino, vimos los autos de la organización. Pensamos que nos iba a atacarnos, pero no parecía hacer un movimiento o actividad de ellos. Nos decidimos acercarnos. Cuando nos acercamos, vimos muchos autos de la organización destruidos. Y en ellos había humanos muertos. Parecía que hubo un conflicto con algo, o con alguien. Cada vez las cosas se ponían muy extraño, primero una organización que aparece de la nada, después unos misiles que no es de ellos. ¿Ahora esto? A eso Ratchett dice mira. Vimos que llegamos a nuestro destino. Pero el problema era, que en este punto había un camino diferentes, que conducía a de la manchas de sangre. La otra era la orden de Optimus. No podíamos ir a ese camino, ni tampoco podríamos dejar nuestra misión. Entonces fue cuando Ratchett. Había visto que quería ir a buscar a Sam, ellos menciona que estarían bien, se iban a encargar del resto. Yo no estaba seguro si debería dejar mi misión. Pero Carly, ella me hizo razonar diciéndome, Sam siempre me ayudaba. A salvar al mundo. Ahora tenía que salvarlo ahora a él. A pesar de todo, lo comprendí, y me decidí acompañar a Carly en busca, de Sam. Sin antes de decirle a los demás, que cuando terminara nos veríamos en esta ubicación y si ven a Prime le dan la información para que todo estemos a salvo. Y entonces, nos fuimos a buscar Sam, si es que sigue con vida. Durante el camino ya estábamos a punto de terminar. Nos estábamos apresurando en llegar. Pero para nuestra mala suerte. Llegamos a un punto sin rumbo, a un camino. Carly pregunta ahora qué. Yo no sabía tampoco en dónde ir. No había ningún destino, estábamos en el punto final donde debería estar. Pero si no está aquí entonces, ¿a dónde estaría? ¿Al menos que fuera? Y de ahí, una luz apareció. Y unos soldados aparecieron para tenerme rodeado. Un misterioso hombre, dijo entregate. Yo me estaba rehusando en entregarme. A eso ellos mencionaron que si no lo hacía, él, sufriría las consecuencias. ¿Pero a quién se refería? Ellos mostraron que tenía a Sam. Mencionaron que él se encontraba inconsciente, pero está bien, por suerte sobrevivió en el impacto de los misiles. Yo no podía dejar que le hiciera más, de lo que ya hicieron, les dije que solo, dejaran libre a Sam y a Carly. No tiene nada que ver con esto, al que busca es a mí. El misterioso hombre aceptó. Dejaron libre a Carly, ella fue a ver que estuviera bien Sam. En cuanto a mí me llevaron, sé que debería salir de esta. Pero cualquier movimiento falso y estaré acabado a Sam. No quiero volver de nuevo a ese lugar, me iban a hacer, lo que tenía pensado en hacer. Cuando estuve ahí, encerrado. Pero de pronto. Alguien comenzó a atacar a esa organización. No pude ver de quién se trataba, pero, gracias a ellos. Pude aprovechar la oportunidad de escapar sin antes, poner a salvo a Carly y a Sam, que se encontraba inconsciente. Pero los de la organización se da cuenta de que me había escapado. Ellos me iban persiguiendo. A pesar que estaba en malas, condiciones para poder huir. Tuve que dar mi esfuerzo para poder llevar a los dos, a un lugar seguro. Pero era inútil, ellos se acercaban más, y se estaba preparando para abrir fuego. Por suerte tuve la idea perderlos en el bosque ellos me iban siguiendo, pero a diferencia. Ahora les había tomado ventaja de ellos. Con esa ventaja que conseguí, pude aprovechar para huir lo más que pueda. Y de ahí vi un lugar perfectamente, donde podía dejar a Carly cuidando a Sam. Antes que me fuera, ella quería saber qué será de mí. Yo le dije que mientras que esté aquí con ellos, podría correr el riesgo de morir. Lo único que puedo hacer es alejar a la organización lejos de aquí. Y antes de irme. Le dije si despierta Sam, hazme el favor de decirle. Que nunca olvide que él siempre, será mi único amigo que jamás tuve. Carly no comprendía por qué estaba diciendo esto. Pero mis intenciones era para que Cemetery Wind no fuera por ellos, sino por mí. Ahora me iba dirigiendo por donde estaba esa organización. Y una luz me ilumina. Era un helicóptero, me habían encontrado. Ahora yo tenía que correr de ellos, huir lo que pude. Pero para mi mala suerte. El otro lado estaba muy lejos para que pudiera lograr de un, salto. Y abajo era una caída muy alta. Era de ti, entre ellos, o era caer hasta abajo. Posiblemente aseguraría mi muerte, pero no tuve de otra que mi única opción. Fue la de caer, cuando me lancé, desde abajo, los de la organización no querían que fuera a escapar. Por lo que ellos, se deciden lanzar un misil directamente a mí. Tras recibir eso, quedé completamente muy dañado. Por suerte perdí de vista a esa organización Cemetery Wind. Pero aún así, estaría en más problemas. Si me encuentra con este modo vehículo. Por lo que busqué un nuevo vehículo para que no fueran a encontrarme, así fue como encontré este vehículo. Después me escondí, muy lejos para que nadie, ni una organización me fueran a encontrar. Pero esta, tal vez es mi última grabación si alguien la encuentra por favor ayúdame. Estoy completamente herido. Y me estoy quedando sin energía, lo más seguro es... Esperen. ¿Cómo es que saben que estoy aquí esta organización? No. Esos tontos humanos están haciendo mi trabajo más sencillo. Pronto estaré de regreso.